Y a la espera de que amplíen información, todavía nos quedamos con que la llegada de Fran García, que se daba prácticamente por hecha, todavía no va a ocurrir porque efectivamente la FIFA, por no sabemos qué regla ni qué decisión, no puede o complica en cierto modo el retorno del jugador, del joven jugador al lateral izquierdo del Real Madrid. Fijaos que era una opción muy clara, era una opción que el Real Madrid quería a toda costa, me sorprende porque ya teníamos por ahí a Miguel Guterres pero lógicamente el desarrollo del jugador en esta temporada ha sido bastante superior y en este sentido pues todo cantaba a que iba a volver, algunos lo estaban dando ya por hecho y finalmente como digo por una regla de FIFA que traba la negociación pues de momento nos vamos a tener que quedar con las ganas. ¿Cómo de difícil puede estar? Pues hombre, el Madrid en principio parece que se sigue manteniendo en que es la mejor opción, es la mejor opción pero de momento no hay nada, no se puede afirmar nada, no se puede confirmar nada, no se puede decir que vaya efectivamente a venir porque todavía no tenemos el material ni la información suficiente acerca de número uno, cuál es esa regla que está poniendo trabas al jugador o al Real Madrid para que las dos partes unan sus caminos y bueno pues número dos, cuál es el problema o si sigue siendo de hecho Fran García la opción número uno del Real Madrid en el caso de que se siga complicando por la famosa regla esta que no sabemos ya digo cuál es, ojalá que puedan ampliar información y sepamos un poco a qué atenernos, indagar y todo este tipo de cosas pero hasta entonces nada de nada.